Hay una ley que dice que una persona que es cosanguínea de manera directa de un funcionario público de esa jerarquía no puede trabajar en el Estado. Pero esto pasa cada rato y por supuesto hay prensa que lo dice y otra prensa que lo calla. Recordemos cuando Saavedra era super Saavedra, el ministro de Educación, el hombre que tenía presupuesto para todos los medios de comunicación. La esposa trabajaba para el gobierno. ¿Acaso la esposa Gino Costa no trabaja en Concitec? Pero perdón, el esposo de esta señora ha trabajado para la bancada fujimorista en el Congreso, primero para Salaverri. Después le han dado un puesto de confianza en registros públicos y quiero que la gente entiende el por qué eso no debe pasar. No solamente desde el punto de vista ético, que cada uno tiene la ética que mejor le parece y es maleable como un chicle o como una plastelina. Yudi, en el supuesto que el Ministerio de Salud mañana más tarde tenga un problema y quiera hacer un hospital en una zona en donde hay un conflicto, sea con un privado o con otra entendencia del Estado y se requiere la opinión favorable de alguien en registros públicos que diga este sitio sí puede hacerlo el hospital, la municipalidad de Tocache o este sitio es de, no sé, de Tocache Hermanos S.A. que es una maderera. ¿Quién dirime cuando lo pide eso el Ministerio de Salud? ¿Quién dirime? Registros públicos. ¿Cómo el marido va a trabajar en registros públicos? Por poner un ejemplo, por eso es el tema del nepotismo. Y queda claro que una vez más este gobierno no solamente no tiene transparencia con esto, sino lo central, Yudi. Normalmente, el plan que presenta un gabinete se llama plan de gobierno, de ejecución gubernamental. Y eso se presenta con el primer ministro en el parlamento. Pero han votado el parlamento por el traste. Después dijeron que iban a llevar al acuerdo nacional, que es un grupo de patas que ni siquiera organizado está. Y esto es una cuestión absolutamente absurda. Hacen un evento, le están llamando evento, tal como tú lo fraseas, en Palacio Gobierno, en donde el Presidente de la República se presenta a sí mismo el plan de gobierno. ¿Quién lo va a fiscalizar si está mal? ¿Quién lo va a cuestionar? ¿La prensa? Para eso son el contrapeso de los poderes de la República. Y se comprueba, además, el nepotismo con esta renuncia. O sea, ¿para qué renuncia si no existe el cuestionamiento? Entonces, ya queda legitimado este... Claro, el problema del nepotismo es lo de menos. Porque es algo ridículo. No solamente tendría que haberse ido Meléndez. Tiene que irse la señora Tomás. Es obvio que tiene que irse. Pero claro, la señora es ayer el presidente. Porque buena ministra no puede ser con una ejecución presupuestaria paupérrima al prácticamente un décimo mes del año, ¿no es cierto? Ya casi con el año al 90%, su ejecución presupuestaria es de 33%. El otro día el presidente salió a decir que pa' diciembre iba a poner un hospital en Jaén. Cholo, ¿estamos en noviembre o no? O sea, estamos prácticamente en noviembre. Yo estoy fabulando. ¡Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery! Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. ¡Invita a tu familia al Deli Bakery! ¡Qué rico!